Vamos a ver. Tenemos esta hoja, ¿ya? Buscamos esta hoja, por favor. Buscamos nuestra tijerita. ¿Tijera? Sí, espera, no terminé de coloniar. Ya. Vamos a explicarlo. ¿Qué es lo que me lo...? ¿Qué es lo que me lo...? Ya. Aquí tengo la primera parte. ¿Sí, no me choqué? Toma, carlico. Ya, toma, hijo. Buscamos esta hoja, por favor. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Buenas noches, será Jesús. Buenas noches. Se está sentando tarde, Jesús. Se quedó dormido. A ver, ¿qué voy a hacer yo aquí? A ver, ¿qué voy a hacer yo aquí? Miren lo que tengo acá en la figura de los niños, ¿ya? Voy a encerrar, a ver, atentos todos lo que van a hacer, todos los tipos de vocal O, ya, lo que voy a encontrar en la revista, lo que voy a encontrar en los periódicos. A ver, miramos, a ver, miramos la pantalla, por favor, mira, ¿y qué voy a hacer yo? Lo voy a marcar. A ver, a ver, a ver, lo que marcamos. Marcamos esta de acá, por favor, en su hoja, marcando su color rojo. Ahí tengo una O, ahí está, miren, miren ahí, agarra su color rojo o su color azul. El color rojo es este. Ahí, miramos. Ahora, ya marqué una, voy a marcar otro tipo de O. Miren lo que estoy marcando. Ahí, marcas esta, es otra O, que la vas a encontrar en la computadora. A ver, píngase canta boya, por favor, bajamos nuestro volumen. Bien, todos en silencio para que podamos escuchar. Aquí está la otra O, ya voy marcando tres, ¿ah? Ahí, miren, 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 ahí voy a marcar la tercera. No voy marcando más. Ya, vamos marcando. A ver, Nicolás, vamos marcando. Ya, ya son tres. Ya tengo tres tipos de vocal O. Ahora voy a marcar la siguiente. Ya sí, miré la dos. Ahí está. Ya, marcó él, está. Ya voy a marcar esta. Miramos, ya voy cuatro. Ya terminé mi. Ya, muy bien. Ya voy cuatro. A ver. Terminé. Vayan mirando. Amigo Ángelo, no hagas nada en la, en la, en la, en el celular, en la computadora. Ya voy cuatro, ¿ah? Ahora, uno más. Ahí estoy marcando la quinta vocal O. Ya voy cinco. Miren. Ustedes fíjense también para que no se equivoquen. Y voy a marcar la última vocal de este cartel. Ya. Ahí está. La, al final, en la esquinita. Ya marqué. A ver, revisa tu hojita si está igual a lo que yo he marcado. Ya, a ver, revisamos. Tienes que haber marcado, en el primer cartel, tienes que haber marcado seis vocales O. ¿Ya? Entonces, voy a contar uno, dos, y tres. Ahora vamos a pasar al siguiente cartel. Voy a cambiar de color para el siguiente cartel. Vamos a cambiarle otro colorcito, ya. A ver, vamos a ver. Uy, uy. Un color azul. Y ahora voy a marcar el otro cartel. ¿Cuántas vocales O tengo? Cambia de color, ¿ya? Cambia de color. Tenemos en el otro cartelito. A ver, vamos a ver. Uno. Ahí estoy marcando. Mira. Tú también marca. A ver. También tenemos. Por acá tengo otra vocal O. ¿Dónde voy a encontrar estos tipos de vocal? Recuérdalo siempre. En las revistas, en los periódicos, en los carteles. Ya, eso lo vas a encontrar. Tengo otra vocal O, la número tres del otro cartel. Ya. Vamos mirando la pantalla. Cuatro. Cuatro. Lucianita Gómez. ¿Cómo vamos, Lucianita Gómez? Mirando la pantalla, Lucianita, para que sepas cuál vas a cortar. Cuatro. Una más. Cinco. Y la última, seis. Seis. Ahí está. Hemos marcado igual, así tiene que quedar mi cuaderno, mi hojita, ¿ya? Hemos marcado todas las vocales O que he encontrado. Ahora. Se supone que todos hemos terminado. Ya está. Fíjate cómo es la ocasión, todas las O. Mira, mira, mira todas las O. Esos son los diferentes. Ya, por eso te digo, la O, esa y la O. ¿O qué letra es? Es la O. Sí, así. Cris, Ángela, ya terminó, mire. Ya, muy bien, amor. Entonces, si ya hemos terminado la mayoría. Ya terminó, ya me terminaron todos, ¿no? Ya, marca la O. Ya. Mira, ¿eso qué es? Esto es la O, O, M. A ver, ¿qué voy a hacer ahora? Yo tengo esta ficha que han impreso los papitos. Yo voy a cortar todas las vocales O que encuentren esa ficha. Vamos a buscar todititas, todititas las que yo pueda encontrar y las voy a cortar. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a pegar. Lo voy a pegar en mi cuadro vacío. Ya, vamos a ir buscando. Ahí lo tienen. Y me van a decir cuántas vocales O hemos encontrado, por favor. Ahí vamos a ver. Acá voy a pegar. Por ejemplo, tengo una. Acá yo lo voy a marcar nada más. No puedo cortar aquí yo. Tengo una. Tengo dos. Uy, cuántas vocales son. Tengo. Uy, acá hay otra de color marrón. Tengo tres. Ustedes también lo tienen de colores, creo, ¿no? A ver, tengo otra de color celeste. Este, cuatro. Al costado tengo otra de color verde. Cinco. Tengo otra de color negro, me parece. Cinco. Uy, ya voy a ir con mucha. Ah, acá tengo de color celeste la vocal O mayúscula. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Ahí está. Miren lo que yo estoy. Voy a marcar. O lo que yo voy a cortar. Acá hay varias. Uy, mi cuaderno se va a llenar de puras vocales O. Y acá tengo las otras dos. Ahí está, corazoncitos. Todo lo que yo he marcado, los cuadritos, todos esos tenemos que cortar. Porque todas esas son las vocales O. ¿Ya? Ya creo que mi amigo Dilan ya terminó, me parece. Si hemos terminado de hacer esto, Dilan, podemos ir delineando nuestra vocal O. La hojita que les enseñé al principio. Vamos a delinear la vocal O. Y después ya les voy a explicar cuál va a ser su tareita. Ahí voy a dejar de compartir, a ver cómo vamos. Ya, a ver, pueden prender sus audios si desean. Para poder escucharlos. Ya está. Dilan, ¿ya terminaste, hijo, de hacer lo de la vocal O? ¿De cortar? A ver, déjame ver. Ahora, lo que has cortado, has cortado tus tipos de vocal O. Esa impresión es del mes pasado, hijo. Ahí está, va a pegar recién mi amigo Dilan. Muy bien, amigo Dilan, a comenzar. Muy bien, mi amor, está bien. Comenzamos a pegar en ese cuadro vacío. Ya, ahí está. ¿Qué pasa, Esther? ¿Cómo vamos? Mi amiga, este creo que ha celebrado hasta tarde el Día de la Madre. ¿Quién más, quién más? Mi amigo Ángelo, amigo Ángelo, ¿dónde estás? Que no te reconozco. Dime. Muy bien, Luciana. Muy bien, Luciana, está muy bien. ¿Qué tiene que hacer la hoja? Voy a la bracha. Muy bien, mi amor. ¿Qué hoja? ¿Qué hoja? Ahí tiene que cortar los diferentes tipos de vocal O. El mes pasado yo les mandé a imprimir una hoja. No sé si la tienes o no la tienes. Sí, sí la imprimí. Lo que pasa es que todo está en Angamos y está más ahorita en su casa, en Nicole. Y sí la van a tener sus cosas. Ah, ya, ya, ya. Ahí tiene que cortar. Entonces, cuando lleguen a Angamos, tienen que cortar los diferentes tipos de vocal O y pegarlo en ese cuadro. ¿Ya? Mi cuando lo recoja, porque ella vive en Martes. Ay. Ah, ya. Entonces, te puedo mandar el PDF para que lo vuelvas a imprimir si deseas. Ya, mi, no hay problema. Si no, igual voy a coger porque tienen que ir al colegio. Ah, ya, 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 ya. No hay problema. Entonces, cualquier cosita te manda el PDF si deseas y lo vuelven a imprimir. Entonces, corazones, como ya mi amiga, mi amiga, por ejemplo, el caso de mi amiguita Esther que no tiene la hojita. Yo voy terminando de hacer esto, ¿ya? Hoy creo que, chicos, ¿me pueden ver? Hola. Tu cámara está pausada. Sí, se fueron. ¿Qué pasó? Me quedé sin internet. A ver, voy a ver. Hola. Hay todos los...